Lo único que cabe en mi corazón es la rabia que siento desde que murió mi familia Yo la maté porque estaba cegado de furia, me habían engañado Todo mi cuerpo había sido marcado para recordarme el pasado en mi piel Las pesadillas no dejan dormir, cada mañana pregunto por qué Desde aquel día juré por mi vida, buscar la venganza todos pagaría No queda nada ni nadie que pueda pararme, me queda fuerza todavía Me tienen miedo, quieren matarme, con toda magia divina o maldita Van a llorar y gritar a mi paso como la puta de Afrodita Puedo con dioses, titanes, quimeras, miles de esqueletos, ninguno me frena Ni Zeus, ni Hera, ni Hades, ni Helios, vienen del Olimpo y van al cementerio Puedo bajar al infierno, volar a las nubes, allí donde estuve con mi fuego interno El fantasma de Esparta, asesino de Kronos, prometo que nunca abandono No van a poder contra mí Soy la tristeza, llega el fin Gratos, todo lo que se me ponga delante que quiera pararme lo mato Me han obligado, no hay otro camino, hace ya mucho tiempo que es otro maltrato No pasa noche que no me arrepiento, he perdido la cuenta, mi espada sedienta de sangre Tiene dolor en mi carne, nadie está seguro debajo de esta tormenta El fin de mi venganza Hermanos míos, fuimos forjados en la victoria Una victoria que acabó con la gran guerra Y que fue el inicio del reinado del monte Olimpo Y que fue el inicio del reinado del monte Olimpo El fin de mi venganza El fin de mi venganza El fin de mi venganza Gracias.